En los últimos años, la prensa argentina ha observado con interés las trayectorias económicas de varias monedas latinoamericanas, en particular el sol peruano y el peso mexicano. Ambos países representan economías emergentes importantes en la región, pero han seguido caminos diferentes en términos de política monetaria, estabilidad económica y desempeño frente al dólar estadounidense. El sol peruano ha sido tradicionalmente una moneda relativamente estable en comparación con otras monedas sudamericanas. El sol ha mostrado una resistencia considerable frente a la volatilidad regional. No obstante, el crecimiento económico del Perú se ha visto afectado por varios factores externos e internos, incluyendo la deceleración en las demandas de materias primas y la estabilidad política. Esto ha llevado a una cierta depreciación del sol frente al dólar, aunque no de manera dramática. Por otro lado, el peso mexicano ha sorprendido a muchos analistas, incluidos los de la prensa argentina, por su desempeño relativamente robusto, a pesar de enfrentar desafíos como la inflación global y las tensiones comerciales con Estados Unidos. México ha mantenido una política monetaria rigurosa y ha logrado extraer inversiones extranjeras significativas. A lo largo del siglo XX, el peso mexicano se convirtió en la moneda más estable de toda América Latina, pero por otro lado pasó por un momento terrible en el último siglo. La economía mexicana fue devastada por la crisis del petróleo de la década de 1970. El país dejó de pagar su deuda nacional y el peso sufrió una inflación excesiva realmente. El gobierno mexicano luego diseñó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico como un plan para rescatar al país. Y ya en 1993, el Banco de México creó el nuevo peso quitándole tres ceros a la moneda. En la actualidad, su valor altísimo le ha ganado el apodo de Superpeso, lo cual presenta oportunidades y también desafíos para los mexicanos y su cercanísima relación comercial con los Estados Unidos. Lo cual dejaría como la moneda más fuerte de toda Latinoamérica. ¿Pero realmente cuánto valen los soles peruanos versus pesos? Un sol peruano es igual a 4,69 pesos mexicanos y en Perú te serviría para comprar un chupetín, algunos caramelos, un pan con palta quizás en una carretilla. 100 pesos mexicanos son 21 soles y seguramente te alcanzará para comprarte una torta de tu sabor favorito y hasta un jugo, lo más seguro si el señor en la carretilla está generoso. Un millón de pesos mexicanos equivale a 213.298 soles peruanos. El sueldo mínimo en Perú es de 1.025 soles, que en México serían 4.969 pesos, aunque se dice que pronto podría subir a 1.600 soles. En México el sueldo mínimo es de 6.223 pesos mexicanos. La prensa argentina al comparar el sol peruano con el peso mexicano ha quedado asombrada por la fortaleza del peso mexicano, especialmente en un contexto de incertidumbre global. Mientras que el sol peruano ha mantenido una estabilidad relativa, es el peso mexicano el que ha destacado como una moneda sorprendentemente resistente y fuerte en la región. Este asombro se debe a que a pesar de los desafíos comunes que enfrentan las economías latinoamericanas, el peso mexicano ha logrado no solo resistir a la depreciación frente al dólar, sino también apreciarse en ciertos momentos, superando la expectativa de muchos analistas, e incluso la comparación entre el sol peruano y el peso mexicano en la prensa argentina. Esto pone en manifiesto la solidez del peso mexicano frente a su contraparte peruana. La disciplina fiscal y monetaria junto con la atracción de inversiones extranjeras y una economía diversificada han permitido que México mantenga una moneda fuerte, causando asombro y reconocimiento en medios internacionales como lo es Argentina. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, no te olvides de comentarnos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.